Buenas tardes Luis, veo que has indicado en la hoja de información que tienes 32 años y que hace 10 meses que estás casado con Ana. Me comentaste que te había recomendado pedir ayuda a tu médico de cabecera. ¿Qué te llevó a pedir ayuda? Bueno, verás, es que llevo un tiempo bastante inquieto y estoy muy preocupado por cualquier cosa que nos pueda pasar a mi familia, a mi mujer o a mí y la verdad es que esto está siendo como mucho más frecuente últimamente y tengo miedo de muchas cosas, de que, no sé, tengo muchos pensamientos que van apareciendo y desaparecen y también me siento como un poco agobiado por ese tipo de cosas. Y bueno, la cuestión es que también estoy como bastante decaído, triste, me cuesta conciliar el sueño y también he perdido bastante apetito. Vale, por tanto, a ver, si te he entendido bien, tus motivos de consulta serían como dos. Por un lado estás continuamente preocupado y por otro lado tu estado de ánimo, ¿no? Estás triste, tienes dificultades para dormir y poco apetito. ¿Es así? Sí, así es. ¿Y podrías concretarme un poco esas preocupaciones? ¿Qué es exactamente lo que te preocupa? A ver, exactamente, exactamente no podría decirte una cosa concreta porque me van cambiando dependiendo del día. Depende del día pues tengo una preocupación u otra, que a veces tengo en el mismo día, tengo diferentes preocupaciones, diferentes focos de preocupación, pero sí que es cierto que últimamente está en un aumento y mi cabeza pues es un albidero todo el tiempo y no puedo dejarla, la mente en blanco y no puedo descansarla. Y ya esto me está agobiando demasiado y se está convirtiendo en muy complicado porque me afecta a nivel personal y es como un infierno vivir así. Ya. Y a ver, vamos a ver, si piensas en una situación reciente que haya pasado hace poco que te haya preocupado, a lo mejor te ayuda a concretar un poco esas preocupaciones. Piensa si recientemente, ¿qué es lo último que te ha preocupado? Piensa en algún momento en concreto, pues la última semana, por ejemplo. A ver, esto igual no es de ahora, ¿no? Yo siempre he sido como una persona un poco preocupada, ¿vale? Porque me gusta que las cosas estén correctas y demás. Pero sí que es cierto que esto empezó a ser mucho más perseverante y más complicado, pues hace tres años empecé a calentarme tanto la cabeza porque fue en la época en que estábamos buscando piso, porque nos íbamos a casar anillo y entonces pues empezamos a buscar piso y las preocupaciones normales, ¿no? De dónde lo compras, en qué barrio, el precio, las cualidades y demás. Y ya nos pusimos con la hipoteca, empezó la construcción, pero tuvimos un problema con el constructor, porque el hombre desapareció, la constructora se paralizó y la construcción del piso se paralizó. Y claro, a mí eso me generaba mucha preocupación porque nosotros seguíamos pagando la hipoteca y además pues mis suegros y mis padres nos habían avalado y yo tenía mucho miedo de que de repente esto pues les pudiera afectar a ellos, ¿no? Porque imagínate que no podemos pagar la hipoteca y no tenemos piso y para mí era un problema muy gordo, ¿no? Y claro, mis padres me decían que no me preocupara porque al final ellos decían, no, es que nosotros estamos avalados, avalamos con el chalet y estamos protegidos. Pero claro, yo no paraba de pensar en posibles problemas. Después otro constructor se hizo cargo de la construcción y bueno, aparecieron otros problemas, que era, por ejemplo, el hecho de tener que sacar otro préstamo para pagar, porque claro, se encareció la historia y que al final tuvimos el piso, pero desde ahí ya no he sido el mismo y no controlo los pensamientos que tengo y van apareciendo sin control. Y no sé, o sea, no puedo controlar lo que mi cabeza está pensando. ¿Sabes? Después tuvimos otro problema que fue cuando empezamos, bueno, cuando nos íbamos a casar, porque me quería casar, entonces empecé a preocuparme de más pues con cosas de la boda, de si tendría dinero para pagarlos, si de repente podría poner a mis suegros en el sitio, como tenían que estar, pues bueno, pues estas cosas de la boda, ¿no? O si de repente tendría el traje a tiempo. Y eso pues me generaba mucha tensión, es que se me contracturaba hasta la espalda de... porque yo me despertaba por la noche y empezaba a darle vueltas y a intentar buscar soluciones a catástrofes que no habían, ni existían, ni existían. Es que me imaginaba las catástrofes. Y claro, eso me afectaba después a mi vida normal, al trabajo. Porque claro, no descansaba y yo en ese momento pues estaba trabajando, pues ahora un año y medio, pues sí, estaba trabajando en una fábrica de envasado, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenía dos preocupaciones muy grandes. Una era, porque claro, era una fábrica de envasado de carnes y yo tenía mucho miedo todo el tiempo de tener un accidente, de cortarme una mano o lo que fuera. Y también me preocupaba mucho de si yo no podía rendir. Porque claro, no dormía, para mí estaba muy cansado, era como un mundo. Y claro, yo siempre les preguntaba a mis compañeros, les preguntaba a mi encargado si me veían bien, si me veían muy cansado, porque para mí era complicado, porque es que no descansaba. Y bueno, ellos decían que no había problema y que estaba todo correcto, pero bueno, la cuestión es que al final, a la hora de renovarme, pues no me renovaron el contrato. Y desde entonces pues estoy sin trabajar y estoy todo el día en casa de río para abajo, dándole vueltas a cosas, pues a problemitas y preocupado. O sea, por ejemplo, a mi mujer, ¿no? Pues la llamo cada dos por tres para preguntar si ha llegado bien al trabajo, si ha tenido algún problema con algún superior o con algún usuario de donde trabaja, ¿vale? O llamo, por ejemplo, a mi hermano que tiene una chiquilla, ¿no? Y entonces, claro, tú ya sabes que los chiquillos van a la guardia y de repente pues cogen cualquier cosa y, no sé, llamo todo el tiempo preocupándome por cosas como que demasiado, no sé, que estoy demasiado preocupado, ¿no? Y me cuesta concentrarme, ¿no? Por ejemplo, no puedo ver una serie sin ponerme nervioso o ponerme a es que me cuesta mucho. Y mira, por ejemplo, cuando estoy durmiendo por las noches, muchas noches, me despierto y me quedo mirando a Ana a ver si respira o no respira y me quedo ahí a veces una hora, dos horas, porque es que me despierto mucho por las noches. Y últimamente estoy también como muy susceptible y me cae mal todo lo que me puedan decir, cualquier tontería, ¿sabes? A ver cómo me explico. Imagínate, ¿no? Porque como estoy en casa, pues que baje la basura o que coja el teléfono o que abra la puerta. Pues depende del momento me puede pillar mal y estoy muy enfadado y me enfado mucho y me tenso y me cabreo y a veces hablo mal. Y hace unos días, hace unos días tuve insultar a mi madre y la verdad es que me siento súper mal porque se están portando muy bien con nosotros. Ahora estamos en su casa porque no quieren que esté yo solo. Y claro, le insulté y me siento súper mal. Le pedí disculpas y no pasa nada porque son muy comprensibles conmigo, me hablan con mucha educación, pero esto a mí me genera mucha tensión y es que me duele todo el cuerpo de la tensión muscular que tengo y no quiero seguir con esta tesitura. Ya veo todo el sufrimiento que te están generando, ¿no? Estas preocupaciones y estos problemas por los que pides ayuda y pues que te están generando mucho sufrimiento y mucha interferencia, ¿no? A nivel familiar y que reconoces, ¿no? Que tienes ese apoyo, cuentas con el apoyo de la familia. La verdad es que tengo mucha suerte con la familia que tengo. Lo agradeces mucho, ¿no? Muy bien. Y te voy a preguntar por otra cosa. ¿Dirías que estos problemas interfieren en algún otro ámbito de tu vida a nivel familiar? Ya vemos que sí, pero ¿dirías que interfieren en alguna otra área de tu vida, de tu día a día? Pues, a ver, yo por ejemplo siempre me ha gustado mucho el deporte, ¿no? Y desde hace un montón de años, todas las semanas, como mínimo, un día a la semana me voy a hacer un partido de futbito con mis colegas y otros dos días me voy al gimnasio y otros dos días salgo a correr. Pero es que ahora mismo es que no hago nada. Y es que si empiezo a hacer cualquier cosa es que me agoto enseguida. Estoy muy cansado porque esto de estar dándole vueltas todo el día a la cabeza es que es una cosa que agota. Y además, pues desde hace, pues no sé cuándo fue el cumpleaños de Ana, desde hace dos meses y medio, sí, dos meses y medio fue el cumpleaños de Ana. Y desde ese momento estoy como que me cuesta mucho salir porque salimos con los colegas o con Ana y es que no me divierto, es que no me lo paso bien y estoy como que es que no me divierto con nada. Y Ana últimamente ya hemos tenido alguna discusión porque dice que no tenemos una vida de pareja, porque es que no tengo ánimo para nada. Y claro, me cuesta mucho dejar la mente en blanco y no para la mente de estar todo el rato ahí trabajando si no es por una cosa que es por otra y ya es insoportable. Y últimamente ya he pensado alguna vez que igual lo mejor sería morirme o alguna cosa así, ¿sabes? Ya, entonces entiendo que te sientes tan mal que has llegado a pensar sobre la muerte, que no te importaría morirte. ¿Con qué frecuencia tienes estos pensamientos? ¿Podrías concretarme qué es lo que piensas exactamente? Pues a ver, lo he pensado alguna vez, pero me da... Entonces, no, querría que me contaras un poco más. ¿Has llegado a planificar o a pensar en planificar? No, 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 es más el hecho de pensar en que igual si me muriera es que dejaría de tener este sufrimiento, ¿sabes? Porque es que es insoportable. Porque cuando de repente he pensado alguna cosa de este tipo así, de lejos, ¿sabes? Es que pienso en Ana y pienso en lo que la quiero y las cosas que tenemos que hacer en la vida y lo único que quiero es volver a estar como estaba yo antes, ¿sabes? Muy bien, entonces estás más aferrado, ¿no? ¿A dónde estamos ahora, a la vida, a todo lo que tienes alrededor, a la familia? Sí, yo lo que quiero es estar como he estado siempre, que he estado súper bien y ahora estoy hecho una mierda. Y quieres volver, ¿no? Un poco a la vida anterior, ¿no? Sí. Antes de que estuvieras tan preocupado como ahora y con el estado de ánimo de caído. Muchas gracias. Por aclarármelo, has comentado que ahora mismo no estás trabajando, ¿es así? Es que no me ha quedado... Sí, sí, estoy en paro desde que se me acabó el contrato de la fábrica. ¿Y tienes problemas económicos relacionados con esto? No, realmente no. A mí me preocupa mucho, incluso me preocupa el tema económico, pero no ahora, ¿sabes? Me preocupa en cómo pagaremos la hipoteca en el futuro, ¿sabes? Porque ahora, claro, yo no estoy trabajando. Por suerte, Ana, ella tiene un buen trabajo, es funcionaria y tenemos, a ver, tenemos una tranquilidad económica y además yo también tengo ahorros. Pero sí que es más el pensar en cómo lo haremos en el futuro. Porque, claro, yo de momento, ahora mismo, no tengo ganas de nada. O sea, es que me dices de ponerme a buscar y es que no tengo ánimo de ponerme a buscar. Es que me levanto y voy de la cama al sofá y del sofá a la cama y me cuesta tomar decisiones. O sea, me cuesta mucho tomar decisiones, aunque sean las más tontas. O sea, ponerme a buscar trabajo es que es muy complicado. Es que no tengo el ánimo. Claro. En estos momentos es muy difícil, ¿no? Es una iniciativa para hacer cualquiera de estas cosas como buscar trabajo. Y, entonces, bueno, estamos viendo que estos problemas interfieren en varios ámbitos de tu vida y te están dificultando mucho el día a día. ¿Hasta este momento has hecho algo para intentar solucionar estos problemas? ¿Has buscado algún otro tipo de ayuda, más allá de la búsqueda de acudir al médico de cabecera? Pues la verdad es que Ana me ha insistido mucho y me ha costado mucho dar este paso. Y fui a mi médico y me dijo que, me derivó, me dijo que tienes que ir a la psicóloga y hablar. Te hace falta una terapia y ahora estoy aquí. Pero he sido gracias a que Ana me ha insistido mucho porque ella me quiere mucho y de aquí estamos. Vale, muy bien. Entonces, ha sido Ana la que te ha insistido y esta es la primera vez que pides ayuda, ¿no? Ha sido el médico de cabecera que te ha derivado y ahora estamos aquí empezando a trabajar y hablar de estos problemas que entiendo que es muy complicado para ti contar todo esto a alguien que no conocías hasta el otro día. La verdad es que sí. De verdad, muchas gracias porque es que lo necesito. Gracias.